Y así es como comenzamos el festejo de la Santa Cruz Con los danzantes en lo más alto del cerro Acompañados de la tambora que les da el ritmo Danzando y acompañados también por el violín Nos damos cuenta que la Malinche ya ha crecido un poco más Suena y resuena la tambora ante la expectativa de los fieles Esto es el Cerro de la Santa Cruz en el ejido La Campana Perteneciente al municipio de Tlahualilo, Durango Y estando en el mes de abril del año 2023 Hoy se baja la Santa Cruz que se festejará el próximo 3 de mayo Entre nopaleras y vegetación propia de este cerro Observamos a la Santa Cruz Que en unos momentos será bajada por los mismos fieles Y a la distancia podemos observar a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe La cual se ubica en el ejido de La Campana, Rancho Viejo Y de igual manera y a la distancia Vislumbramos a la parroquia de la Santa Cruz Ubicada en el ejido La Campana, Rancho Nuevo Panoramas hermosos por doquier y a la distancia El lugar del descanso eterno Y en las faldas del cerro Esperando las personas que por alguna razón no pudieron subir Pero que aguardan con ansia la llegada de la Santa Cruz Para recibirla como ella se merece Así es como comienza una de las tradiciones más hermosas del municipio de Tlahualilo Durango En el ejido La Campana El festejo de la Santa Cruz Bajo el incandescente sol Los y las fieles esperan Mientras los chavalones algo traman Y los niños siguen siendo niños Y aprovechan para practicar el béisbol desde las alturas Esto es la Santa Cruz preparándonos para bajarla Y aquí es donde comenzamos con la difícil tarea Lanzan el lazo Se aseguran que esté bien agarrada Luego comienzan a bajarla Y espera Hay que tener cuidado porque es demasiado pesada Sin embargo, entre todos y haciendo equipo Esto es posible Y ya está bajo la Santa Cruz Y ahora sí A organizarse todos aquellos que van a participar Para bajar la Santa Cruz por el cerro Y aquí comienza la odisea Entre piedras y un camino verdaderamente accidentado Hay que bajar la Santa Cruz Esto no es fácil Pero la fe mueve montañas Y las cámaras de Master Films Y su amigo Saida Hernández Tratando de seguir el paso Y dando fe y legalidad Que esto no es nada sencillo Esto es El festejo de la Santa Cruz Y esta historia continúa Y esta historia continúa Y esta historia continúa Y esta historia continúa